Por supuesto, arroba el punto crítico. Estamos recibiendo sus llamadas, en breve las vamos a comentar con mucho agrado, Eduardo. Bien, pues, había comentado al principio del programa que es importante el tema de la cultura. El día de hoy, el jefe de gobierno en el Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del Distrito Federal, pues anuncia que es importantísimo buscar erradicar la inequidad cultural, por lo pronto, en el Distrito Federal, y si se puede, allende fronteras, también. Pero lo importante es darle peso a la cultura. Por eso es que el día de hoy buscamos al licenciado en Antropología Social, poeta, editor, periodista y promotor cultural, el licenciado Eduardo Vázquez Martín, quien es secretario de Cultura del Distrito Federal. Señor licenciado, agradezco muchísimo el que nos tome la llamada. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, y viendo que se están haciendo esfuerzos en el gobierno del Distrito Federal por promover la cultura, sobre todo con estos de los faros, donde en cada una de las delegaciones se han venido implementando para fortalecer los lazos entre todos los ciudadanos. Pero me llama muchísimo la atención esta idea del rescate de la lengua náhuatl en el Distrito Federal. Platíquenos un poco, por favor, señor secretario. Bueno, yo creo que a mí me gustaría mencionar que la semana pasada, el día viernes, ocurrió una reunión que yo creo que es muy excepcional, a veces en nuestra vida pública, que es de subrayar que es una reunión de la instalación del Consejo Ciudadano de Fomento Cultural. Este consejo tiene entre sus integrantes a Juan Villoro, Leonel, el escritor Juan Villoro, los antropólogos Leonel Durán y Yuridia Iturriaga, la escritora Carmen Boullosa, el músico y miembro del Colegio Nacional Mario Lavista, una serie de personalidades cuya vocación son las letras, la música, la arquitectura, el arte, el conocimiento de nuestra historia, y que este consejo se reunió con el jefe de gobierno. Ustedes saben que el medio cultural es crítico por naturaleza, es un espacio de libertad, de reflexión. Entonces, lo primero es, yo quiero subrayar, es que la Ciudad de México, la construcción de la política pública en materia de cultura, es un acto democrático, es parte del reconocimiento a la comunidad cultural, de la necesidad del diálogo entre autoridades y ciudadanos, de escuchar la crítica, de escuchar la iniciativa ciudadana. Y en este consejo se han empezado a desarrollar líneas políticas, de política cultural, que reconocen la naturaleza de la ciudad. Un asunto fundamental es reconocer que la cultura, a diferencia de otras cosas en la vida, no es un bien escaso por repartir. La cultura la hacen los pueblos y por lo tanto no es algo que haya que llevar de aquel lugar donde existe, a aquel lugar donde se carece, sino la cultura lo que hace falta es reconocer que todos los ciudadanos son productores de cultura, es decir, tienen una memoria histórica, tienen una lengua o varias, me hablabas tú. ¿Del Nahuatl? Del Nahuatl. Bueno, pues la Ciudad de México, por ejemplo, se nos olvida, porque a veces son invisibles y eso es la inequidad a la que te referías, viven 400 mil indígenas. Si pensamos más allá en el DF, la gran mancha urbana de la Ciudad de México, esa cifra se acerca al millón, es decir, somos la capital indígena. En esta ciudad se hablan prácticamente todas las lenguas indígenas del país. Sí que indiscutiblemente lo bello sería que recuperáramos esas lenguas indígenas, pero que nos asumiéramos como mexicanos, ¿no?, para no hacer esas grandes divisiones y jalar cada quien por su lado. Debiéramos enfocarnos y jalar con un solo objetivo. Dicen que los ciudadanos, cuando tienen acceso a la cultura, tienen información útil para la toma de decisiones y se vuelven, por ende, más críticos. Yo te preguntaría, señor secretario, ¿cuáles serían las acciones directas que van a realizar en el ámbito del Distrito Federal ustedes como para lograr que se tenga un objetivo común de todos los ciudadanos? Hemos puesto en el centro de nuestras políticas, como digamos, el gran barco insignia que nos guía, el desarrollo cultural comunitario. Es decir, hacer de la cultura un elemento que convoca al diálogo, a la cohesión de los habitantes, y esto a través de muchísimos programas, programas que tienen que ver, un programa que le llamamos Capital Indígena, que tiene que ver con el reconocimiento de las culturas indígenas, con las convocatorias a diferentes actividades. Entre otras, por ejemplo, el año pasado se realizó, por primera vez en la ciudad, una fiesta de las culturas indígenas en el Zócalo. Llegó a haber hasta 450 colectivos indígenas de artesanos ofreciendo sus productos, más talleres, películas, conferencias, charlas. Entonces, eso tiene que ver con un origen, el reconocimiento de que esta es una ciudad indígena y es una ciudad donde viven pueblos originarios, es decir, indígenas locales, no solo en Xochimil, Jotláhuac, Milpalta, etc., sino en otras regiones de la ciudad. Por el otro lado, somos una ciudad pluricultural, la más cosmopolita del país. Somos una ciudad refugio. Somos una ciudad destino de migrantes. En esta ciudad se hablan todos los acentos del español de todas las regiones de nuestro país. El del Caribe, el de Veracruz, los tonos del norte, el altiplano y el desierto. Es una ciudad crisol, secretario. ¿Perdón? Es una ciudad crisol. Buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Hola, Juan Carlos. Con todo lo que nos comentas, es una ciudad crisol. Y bueno, en esta ciudad crisol, donde hay esta multiculturalidad, vemos con agrado que se vayan a inaugurar faros en toda la Ciudad de México. ¿Qué nos podrías comentar sobre el faro de allá de Aragón? Porque fíjate, secretario, que hemos tenido aquí información, sobre todo de vecinos que dicen que se debió haber inaugurado desde el año pasado y todavía no ven para cuándo. Bueno, son procesos que llevan su tiempo. Los faros tienen dos características, o tres, o más, pues. Pero una es que es recuperar un espacio público en desuso. Estamos recuperando el cine corregidor, un antiguo cine de estos de gran formato para grandes públicos, un cine que fue cambiando su naturaleza y que fue haciendo obsoletos espacios así. Entonces, estamos recuperando un cine para transformarlo en un centro comunitario, en una escuela, en un grupo de talleres de educación no formal. Otra característica de los faros es que parte de un diálogo con la comunidad. Entonces, estamos construyendo con la comunidad los proyectos. En la comunidad es de naturaleza diversa y que opina que debe tener tal o cual vocación. Estamos en la construcción de ese proyecto. Pero este año se va a invertir por primera vez una suma que nos permitirá realmente ya resolver el tema. El año pasado hicimos una inversión importante con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Hace tres años hubo dinero que venían de la Cámara de Diputados. En fin, hace falta ir convocando voluntades y recursos para hacer este proyecto. El otro faro que vamos a inaugurar este año es el faro Milpalta. Ajá, el de Milpalta. Oiga, señor secretario, aquí nos llegan unas llamaditas. Le leemos rapidísimamente. Dice por aquí, Karen Galicia, que bueno, pues el faro ya está terminado, el de Aragón. ¿Qué es si se refiere a un asunto político por el que no se ha inaugurado? No, no está terminado. Está terminada la fachada y quizás de una mirada un poco superficial, de paso, uno dirá, pues ya lo acabaron. Pero todavía le falta. Sí, pero nos falta equipamiento, nos falta terminar el sistema de luz, nos falta equipar las salas, las diferentes áreas de trabajo. Eso lo vamos a terminar este año. No se trata, no ha sido la restauración de un cine para que vuelva a ser un cine y simplemente poner una película. Estamos trabajando en la transformación de ese espacio en una escuela con salones multiusos, con espacios para dar clases, para conferencias, para talleres que tienen que ver con diferentes disciplinas. Claro. Pero, ¿qué más nos gustaría? Si lo hubiéramos inaugurado, si lo tuviéramos ya terminado, lo inaugurábamos en cuanto estuviera. No había ninguna razón política para no hacerlo. Claro, ya ve que los ciudadanos siempre están pendientes y hábidos de que se les cumpla con las promesas. Qué bueno, qué bueno. De eso se trata. Secretario, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas de cultura de la Ciudad de México, si me lo permites. Me siento muy honrado, me dará mucho gusto. Tenemos muchas cosas de las que hablar, de fomento a la lectura, de las ferias del libro, de los programas de la Orquesta Filarmónica. Yo creo que esta ciudad, yo decía que es la capital indígena, es la capital cultural de México. Por ese crisol, por esa diversidad, porque es no solo una capital de toda la diversidad del país, sino es también una ciudad con una comunidad importante libanesa, española, argentina, chilena. En fin, somos como lo vieron los antiguos conquistadores, la ciudad más grande de América Latina. Eso seguimos siendo. En eso nos hemos cambiado. Pues ahí está la invitación, señor secretario. Nos gustaría que nos acompañaras en estos espacios y vamos a estarles pendientes. Te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Un abrazo, Eduardo. Estaré con mucho gusto. Igual y la cultura en la Ciudad de México de mayor relevancia más y lo damos a conocer.